Conste, no me está contestando, Vegetta me odia, Vegetta me odia, está confirmadísimo, no solo me odia, si Vegetta en este momento no me responde, Vegetta odia a México, eso está confirmadísimo, si Vegetta no me llega a responder en este momento, está confirmadísimo que odia a México. De eso no hay duda alguna, Vegetta odia a México, ni me contestó, que dijo ya a la verga este pinche directo culero, a la verga este pinche directo culero, vámonos, adiós, ya estuvo, adiós al directo, adiós. No hay yo como arreglarme las greñas amigos, y si me quito el pinche gorrito, y si me quito el pinche gorrito para arreglarme las greñas aquí en directo, chingue su madre, un pinche hair reveal, un pinche hair reveal y face reveal, mi cara completamente cara cuando, mi cara completamente cambia cuando me ven todas las greñas, chingue su madre, chingue su madre, se los juro estoy, tengo la tentación de quitarme esto y la peluca y todo lo que traigo puesto, de una vez no pasa nada. Bueno, Vegetta no me contesta, claramente, uy, chingue su madre, si estoy aquí, quítate la peluca o lo que quieras, si estoy aquí, Vegetta no me contesta, ya me ibas a tirar bif. Vegetta, buenos días.